Hola a todos, les habla Josué Cañas y les doy la bienvenida a un nuevo video de ¿Qué golazo vino tinto? En este canal te traeremos todas las novedades del fútbol nacional, de los venezolanos en el exterior y de la vino tinto, comencemos con el video. Según informa a tribuna, Jefferson Soteldo estaría cerca de convertirse en nuevo jugador del Toronto Football Club, club que hace vida en la Major League Soccer. Este club habría ofrecido 6 millones de dólares por el 75% de los derechos de Soteldo. El criollo estaría dispuesto a aceptar esta oferta porque en la Major League Soccer recibiría un sueldo de jugador franquicia. Jordan Osorio disputó el partido completo con el Parma, que cayó 3 a 1 ante la Juventus en la Serie A de Italia. Con este traspié, el Parma se coloca a 19º, está en zona de descenso con 20 puntos y su próximo partido será el día sábado ante el Crotoni. El general Tomás Rincón fue titular y salió sustituido al minuto 72 con el Torino, que igualó 1 a 1 con el Boloña en la Serie A de Italia. Con este empate, el Toro se posiciona decimosexto con 31 puntos y su próximo partido será el día lunes frente al Napoli. John Murillo disputó el partido completo y marcó gol con el Tondela, que venció 2 a 1 a Nacional, partido válido por la vigésima jornada de la Primera División de Portugal. El tanto del Criollo llegó a los 17 minutos de juego, para en ese momento colocar el 1 a 1 en el marcador. Este es el tercer gol de Murillo en el torneo. Con esta victoria, el Tondela se posiciona noveno con 34 puntos y su próximo partido será el día lunes contra el Famalicao. Miquel Villanueva jugó el partido completo con el Club Deportivo Santa Clara, que empató 0 a 0 con el Moreirense en la Primera División de Portugal. Con esta igualdad, el Santa Clara se posiciona séptimo con 36 puntos y su próximo partido será el día lunes frente al Benfica. Mientras que en el Moreirense, Nahuel Ferraresi fue suplente e ingresó al minuto 85. Con este resultado, su club se posiciona octavo con 35 puntos. El Deportivo Táchira venció 3 a 2 a Olimpia, partido válido por la primera jornada del Grupo B de la Copa con Nebo Libertadores. Los tantos del conjunto urinegro fueron obra de Lucas Gómez al 16, Cóndola al 57 y Lucas Trejo a los 80 minutos de juego. Con esta victoria, el Táchira se coloca segundo en el Grupo B con 3 puntos y su próximo partido será el día martes ante Internacional de Porto Alegre. El Deportivo La Guaira empató 1 a 1 con el Atlético Mineiro por la primera jornada del Grupo H de la Copa con Nebo Libertadores. El tanto del conjunto venezolano fue obra de Luis Martínez a los 20 minutos de juego. Con esta igualdad, el Deportivo La Guaira se posiciona tercero en el Grupo H con 1 punto y su próximo partido en esta competición será el día miércoles ante Serra Porteño. Mientras que en el Atlético Mineiro, Jefferson Sabarino fue titular y salió sustituido al inicio de la segunda mitad. Joel Graterol atajó el partido completo con el América de Cali, que perdió 2 a 0 con 0 Porteño. Partido válido por la primera jornada del Grupo H de la Copa con Nebo Libertadores. Con este traspié, el América de Cali se posiciona último en el Grupo H con 0 puntos y su próximo partido en esta competición será el día martes ante el Atlético Mineiro. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Suscríbanse al canal y activen la campanita para que estén al tanto de todas las novedades del fútbol nacional. Denle me gusta al video si les ha sido de su agrado y nos pueden seguir tanto en Twitter e Instagram como arroba q golazo v. Ahí se podrán enterar al momento de todas las novedades del fútbol nacional. Nos vemos en un próximo video. Chau chau. ¡Gracias!